¡Lucharon! ¡A ganar dos de tres caídas! ¡Y sin límite de tiempo! ¡Hace su debut en AAA! ¡Y es el capitán! ¡Es sin duda alguna un hombre que les va a impactar! ¡Rudy el salvaje! ¡Rudy el salvaje! ¡Capitán! ¡En la esquina de los técnicos! ¡Un hombre simpático! ¡Un hombre con chispa! ¡Con carisma! ¡Y que es querido por todos los pequeñitos! ¡Solo come hamburguesas y hot dogs! ¡Y también se hace sus licuados en la lavadora! ¡Con ustedes! ¡El dólar! ¡Ese estuvo muy bueno mi querido Andy! Así que el dólar hace sus licuados de avena con rompope ¿En dónde? En la licuadora, no En la lavadora Y luego le mete una penca de plátanos Un costal de 50 kilos de azúcar Y dos costales de granola 432 blanquillos o huevos, como usted prefiera Y también granola Dos bolsas de granola No, pues sí se alimenta muy bien Muy bien Vamos a ver qué hay detrás de este caballero Conocido como Rudy Salvaje ¿Y cómo le dicen sus amigos? Le dicen Rudy Querido Rudy Rudy, mi querido Rudy Ahora ya caminas lento Y va con el niño de la calle No, es que no puede luchar contra un pequeñito No, 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 espérame Ni la José Ramona Ni el niño de la calle Son pequeños Considerados en esa categoría Aquí los chaparritos son mini psicosis Y el pesito Ay, sí siento Sí, compadre, perdón Qué observador eres Se te ofrece una disculpa No, 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 no Es que Si se le ofrece yo se la vendo Tiene razón porque dice Dice este truco truco Que Que está muy pequeño Y ahora que le gala Las del Icra Sí Y que no tiene, vamos Bueno, el niño de la calle El niño de la calle aparece En Puebla En el gimnasio Miguel Hidalgo Aquí está El niño de la calle El niño de la calle Que cada vez está impactando Ya lo decíamos en la presentación Es carismático Tiene talento Tiene esa chispa Que al público Pues Tiene que aplaudirse Y aplaudirle Y reírse De todas las cosas que hace Ahora sonándole A respetarle A Rudy Sí, ¿verdad? Se ven simpáticas Pero hacerlas tiene su mérito No, por supuesto O sea, tiene carisma Por eso la gente ríe En sus evoluciones Pero no es que decir Que sea chistoso Para nada, es muy serio Ajá Aquí por lo pronto Este Rudy el salvaje Mi tocayo, ¿no? Rudy Ándale Rudy Rudy Bueno, por lo pronto El rey del danzón Aquí están Estos sí son los minis Aunque Mira el pesito Mira el pesito El pesito está Es que lo traen Muy devaluado al peso Por eso está ese tamaño Y mire nada más Y ese entrón Como el que más Venga Venga, don Andrés Sí, señor Sí Venga, venga Tijeritas Tijeritas chiquititas De pesito Que ya vale unos 50 Ya vale unos 50 Y le va En tu imaginación No, no Sí vale, sí vale No, él como luchador Está Subvaluado O sea Vale mucho más Y mira quién viene Es lucha pareja Aunque usted no lo crea Los dos son grandores La José Ramona Oriunda de Puebla Sí Nos decían que Aquí tiene una hermana Que se llama Marisol Una hermana Marisol La Poblana Amargada como Sí, se quedó Quedadona Entonces Marisol La Amargada Así le conocen ¡Ah, mire! Cuidado ¡No le vaya a caer! ¡Dios guarde la hora! Se quitó Se quitó muy a tiempo Que suerte está fallando La José Ramona Tiene que apurarse No, no, no Eso no es el tipo de lucha Que le convenga A ese jovencito Que no tiene peso Dice ¡Ay, mis hijos! Como si fuera la llorona El niño de la calle Con qué velocidad Con qué alegría Hace su trabajo Nada más Y bien Y se lleva a Rudy El salvaje A ver que intenta Mucha movilidad El niño de la calle Pues trata de golpear Pues trata de golpear al dólar Y ahí viene el niño de la calle Volando Y le calla Truco Tru Le dicen Truco Tru Estás ahí Y sí, ahí estaba Sí, ahí está El rey del danzón Truco Tru Bueno, pues ahí va Poniendo espaldas planas A mí, mis hijos No, qué le espera A la pobre José Ramona Vámonos, no, no, adiós Como siempre perder Yo firmaba ahí mi renuncia Perdiendo Es José Ramona Y por peso David El rostro de húngara Era piñado No, perdona No, perdona Qué bárbaro No, no Lo pasó a A desgraciar De manera permanente O sea, es que Qué bien Qué bien el dólar Y qué cadena trae tan fina Sí Sí De perro No, no, no Es oro 24 kilates Sí, sí, sí Se la había robado el niño En la calle Y se la vendió Se la vendió en 200 pesos Mira nada más Mira las niñas Avientan beso Este le va a los vipers Mira compadre Este jovencito Oye estos jovencitos Un abrazo para todos los niñitos Que están viendo la tele A esta hora Muchas gracias Por hacer De esta mañana Una aventura Con la lucha libre Síganse divirtiendo Pero no hagan esto Esto no lo hagan en la escuela Por favor Pueden lastimar a alguien Estos son luchadores profesionales Sí Sí, de acuerdo Mira nada más El niño Como dijera Arturo Rivera El niño de la calle Venga el niño El niño Qué bien La bonita plancha En momentos Tan oportunos Nos acaban de regalar Los luchadores técnicos Esperemos de seguir así En ese tenor Y los técnicos Van a alcanzar Más Más en esta función Este es otro ángulo Aquí aparece el dólar El dólar Sus amigos le dicen One dólar One dólar Perfectamente Ese movimiento Que lo tiene tan estudiado Tan hecho el dólar Bueno pues así Determinaba la primera caída Y estos tres luchadores Están en el gusto Del respetable Vamos a ver Vamos a ver al pesito volando Muy bien No se achica Vaya suena Contrario Pero No se achica Este dólar Mira pobre José Ramona No y lo que le va a pasar El dólar se llama David No Si Ajá Si Si mira Si está tremendo Mira No 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 Dice José Ramona Adiós mi amargura Venga Le cayó David El rostro de húngara 50 Piñado Si fácil 150 Si mi Jesús Que bárbaro No pues está bravo E insisto Insisto Y voy a hablar En primera persona Si esa cadena es de perro Amor Estoy solo aquí en la playa Cuando calienta el sol El Neon Club de Dodge Su potente motor de dos litros Deja atrás cualquier nube negra Su doble bolsa de aire Le da seguridad Y su espacioso diseño De cabina adelantada Le permite acomodar A los amigos Que se encuentren por el camino El Neon Club de Dodge Si es como un día de playa Cuando calienta el sol En el estudio fotográfico Sears Te espera alguien muy especial Es Rudolph De la nueva película El reno de la nariz roja Apresúrese a venir Y obtenga sus retratos navideños Por solo 6.95 la hoja Sus niños gozarán Posando con el nuevo fondo de Rudolph Además Llévese gratis Este marco ornamento con Rudolph Obtenga retratos navideños Muy especiales Por solo 6.95 la hoja Desde Prisa Es por tiempo limitado En Sears Operator por cobrar Spanish please ¿Qué pasa? Lucero ¿Necesitas ayuda? Sí, estoy tratando de llamar Por cobrar marcando el cero Pero por el cero Te estás tardando mucho, ¿verdad? Sí, pero entonces ¿Qué marco? Marca 1-800-226-2727 Es rápido, fácil y es en español Además le ahorras a los tuyos hasta un 44% Si es por cobrar Recuerda 1-800-226-2727 Hola Pepe Colecta en español Rápido, fácil y económico Mis hijos nacieron con gran talento musical Por eso los fines de semana viajamos de un lado para el otro A pesar de eso no quiero que dejen de ser niños Que jueguen y hasta que se ensucen como cualquier otro Pero no quería lavar esa ropa tan sucia con sus trajes Los hermanos blanco tienen que estar bien blancos Tide con su nueva fórmula de limpio enjuague Ayuda a evitar que el sucio pase de una ropa a la otra al lavarse Así sale limpio y se mantiene blanca por más tiempo Sé que algún día serán grandes Pero por ahora son mis niños Tiene que ser Tide Mastic Music presenta Lluvia de estrellas Hermosas canciones que seguramente le harán vivir momentos inolvidables No sé vivir si no es contigo El hombre que yo amo sabe que lo amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Triste y vacío me faltas tú María bonita, María del alma Esos bellos momentos Todos, todos Ya, ni como tú Lluvia de estrellas contiene 30 de los más grandes éxitos románticos y bailables Interpretados por sus artistas originales ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Quiero amanecer con alguien Amor de noche Vengo una boca rosa Que se quede el infinito sin estrella Adquiera hoy mismo Lluvia de estrellas Dos cassettes por solo $19.95 O dos discos compactos por $24.95 Así puede ordenar Llame al número en la pantalla O envíe su cheque o giro postal Por la cantidad de $19.95 Si desea cassettes $24.95 Si desea discos compactos No olvide de agregar $4.95 Para cubrir los cargos de envío Llame al número en la pantalla Y vámonos a la segunda caída Me enseñó la boleta del motor No, no es cierto Me enseñó la factura donde la compró Ah, se le ha de ver volado el niño de la calle De algún perro fino Y se le endosó aquí al timbón Bueno, por lo menos No, a mí me fían Por lo pronto Ah, caray Sí, le dejan una pipa de leche Para que se haga sus licuados En el tinaco Vámonos por lo pronto A jerniño a la calle El sevillano Este hombre Que aprendió a vivir De una manera drástica Que la vida le enseñó Por eso ustedes que tienen A sus papás, amiguitos Cuídanlo Cuídenlos Quíranlos Porque es un sufrimiento muy grande Por ejemplo, este niño a la calle Está liquidado el monito No, no me digas No me digas eso Que cuando uno Tiene la experiencia de vivir Esos momentos Sí No los quiere revivir Por eso a los niños hay que decirle Que quieran y obedezcan a papá y mamá Siempre, nada más Sí Nada más Sean rudos o técnicos Sí No, no, eso no tiene nada que ver Vipers Sí Hasta, vamos Hasta entenados del tirantes Ah, mira, mira nada más el pesito Ah, qué bárbaro Se está puliendo El condenado Chaparro No es que no haya crecido Es que así lo dejaron Las autoridades A Seminarias Chaparro No, no es cierto No digas esas barbaridades Mi Arturo El peso, el peso Que ya vale 1.50 Porque gana otra equivocación Qué bien el peso Con qué rapidez ve la velocidad Y ahí aparece con una sillita Y después Las tijeritas Y le baila Le baila Le baila Ya regresa toda la actividad Ya le dieron al dólar ¡Venga! Familia Bueno, pues sigue Sigue las acciones José Ramona desde la tercera cuerda Cuidado, eh Cuidado porque pueden obtener La rendición los rudos Y así Así que se empate esto Así es Así es Está, 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 está Está terminando esto Este es otro ángulo Pero cuidado con el peso Que me lo quieren dejar De 50 centavitos Cuidado, cuidado Ahí están los Vipers Mini psicosis Mini psicosis Se lo Está acomodando Para esto Nada más Un azotón Azotón para su tamaño Vámonos Bien José Ramona Bien José Ramona Disfruta tu alegría Disfruta tu gloria Que quién sabe cuánto Te puede durar Oye, es la primera vez Que gana la José Ramona Oye Nunca gana nada Oye, pues que lo disfrute Mientras le dure, ¿no? Pues va a ser muy poco Oye, por cierto En lo que vemos Repeticiones y festejos Hay que decir Calendario triple A Después de Toluca, ¿no? El día 16 En León, Guanajuato Donde la vida Sí vale mucho Y si no Traten de comprar zapatos El 17 Doña Mari Carmen Organiza San Martín Texmelucan En Puebla Hay que ir todos Porque es a beneficio Es a beneficio De los niños pobres De su casa Sí De los niños pobres De Picacho O sea, mis hijos A ver Y luego nos vamos 22 Monterrey Nuevo León Saludos Licenciado La Rosa Y Arena Solidaridad Saludos Monterrey Allá vamos Allá vamos Allá vamos Si Dios quiere 23 Nuevo Laredo Tamaulipas Ahí te voy Y 24 Matamoros Ya cobrado Laguinaldo Abran el molde A los almacenes Lafallete Se adelanta Santa Claus Bueno Espero que La señorita Flor nos haga justicia Con los viáticos Tercera caída Tercera caída Señor Ese es mi deseo Para Santa Claus Lo puedo Lo puedo soñar Que cambien de carácter Y que sean eficientes Esa es la única Que tengan muchos novios Y que se casen pronto Por mí Que se queden así Por lo pronto Yo propongo al dólar Para novio de la señorita Tom Bueno pues ahí está el dólar Ya bueno Es la tercera caída La tercera caída Aquí Con el dólar Cuidado dólar Porque son dos Te van a madrugar Ah ya te bajaron Dólar Pero no pasa nada Y que les puedo decir Del peso Y del niño de la calle Que se crecen al castigo El público guarda silencio Vive las acciones Al filo de la butaca Aquí cae Cae este Rudy Rudy El desalmado Trucu tru Como ya le pusieron Rápidamente Oye no no Eso no se vale Bien Le dio un rodillazo En plena nariz Para romperle Su tabique Está bien dicho Está bien dicho Jesús Zúñiga Eso Eso no se debe de hacer Ahora mira La José Ramona Anda inspirada Es cobarde José Ramona Tira la piedra Y esconde la mano Así lo hace No es cobarde No Es súper cobarde No 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 Es un luchador Que le echa ganas Quiere ser alguien Dale la oportunidad De convencerte Sí Sí Mira Arturo reconoce Con ojos Cobarde 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 el de Ciudad Juárez Ese sí es Ese sí es el cobarde De las ladillas Qué bárbaro Le pongan de ese antipiojal Mira nada más pesito Este sí parece el rey del danzón Oye Porque Cómo mueve la cinturita Sí Oye que bien baila ¿Verdad? Sí Mira nada más Ya lo descontaron Y bien merecido lo tiene Porque Siempre anda diciendo Que se va a revaluar Y que quién sabe qué Y siempre todo más caro Me cae mal por inestable Sí Es torero charro Es charro cantor Montaperros Torero blanco Torero vino Vende imágenes de De Calimán En fuera Afuera del metro Ah ya me bajaron A este peso hombre Peso levántese por favor Es ahí donde debe estar Andrés Ahí No 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 Pero por qué eres así Por qué eres así Trata de ser objetivo No Son muy queridos No 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 Yo no he dicho tal cosa No Yo te fuiste a los extremos Y no No debe ser eso Mira El dólar Se toma su tiempo El dólar Da el relevo Al niño de la calle Dice Aguántame la risa Que ya no puedo Ahorita ya no puedo Pero deja recuperarme Para parecer Quién entró La Marisol Poblana Sí Mira Tú No sé ¿Te gusta a ti José Ramona Cómo lucha? Dímelo Dímelo Como lucha Lo respeto Como habla Es un zángano Sí Puras cosas inútiles Es así Mira No 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 Qué mal momento Qué mal momento Para José Ramona Vámonos Qué mortal Muy bien Muy bien Mi querido José Tolentino Mendoza Mejor conocido Como el niño De la calle Le cae con todo A José Ramona Y ante eso Cuando hay calidad Aunque hables mucho Arturo No pasa nada Mira la plancha Se llevan a dos El Rudy El Rudy El salvaje Se está llevando a dos Propios y extraños Va el pesito Va el pesito Y dice Ahí les voy Y nada más había dos Porque se hizo un lado La José Ramona Ahí estaba tirado Vamos a ver Va a mini psicosis Los Vipers son La gloria de usted Compadre Venga arriba Los Vipers Señores y señores La lucha del extremo Mortal Y no cae sobre nadie Esto es inaudito Voy a demandar Ese peso Y a ese chaparro Parecía pasajero De microbus Aquí en la avenida Hermano Cerdán Pero por qué Los vas a demandar Oye por qué Se quitan Esa es trampa Ah que foul José Ramona Ah no José Ramona Uno Dos Tres La amargura No se acaba Pero por fin Ganó la José Ramona No lo puede creer nadie La José Ramona Perdedor nato La José Ramona Que solo Mill y amargura Destilaba Por fin Pudo ganar algo Aunque sea en Segunda división Y claro a su estilo Con puras trampas Uff Esto es para la historia ¿Por qué gritamos? Porque nunca había ganado La José Ramona Compadre Fue un robo Fue un robo Pero esta es una ilusión Fue un robo Fue un robo Al dólar lo faulea Y fue muy claro Oye lo que le hicieron A mini psicosis Este Andrés Él se lo hizo solo Esta aficionada Está gritando Echen paja Echen paja Echen paja Mira ve esto Se atora terrible Ve esto Que momento tan terrible Para la José Ramona Y después patada en el rostro Y por si eso fuera poco Morcal hacia atrás Estupendo Del niño de la calle Ahí José Ramona Desde mi punto de vista Estaba acabado Aunque ya está acabado Desde hace mucho tiempo Pero ahí Era lo peor El peor momento De su vida Se tiene que ir ya José Ramona Se tiene que acabar Porque habla Habla puras barbaridades Mira el pesito 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 Pero no fue suficiente Que bonito mortal Hacia el frente Nos acaba de regalar Y el público No está satisfecho Al igual que yo Está preocupado Porque solamente Con una trampa Un falga No está satisfecho Y de hacer rutas Fueron de oquis Como el tío Ricardo Estoy diciendo Satisfecho El público Mira aquí va la sotón Que bárbaro Esto lo voy a consignar Y voy a levantar Mi más enérgica queja Ante la FIFA La CIA y la NASA Fue el niño de la calle Oye Lo están viendo El niño de la calle Es el La mano Mala persona Sí, sí, sí Yo no confiaría Mis bienes Oye pero luego José Ramona ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Después la José Ramona Faulea el dólar Y gana La primera vez En su carrera Que yo recuerdo Y de hecho Estoy seguro Que es la primera vez Que José Ramona Gana algo en la vía Vamos a ver Oye Ahí está Ahí está No nos alcanza a ver El referee está volteado Dos Y no se ve Bueno Bueno El hijo Bueno Fernando Landa El hijo del tirantes Pues así Tiene que ser Hijo de Reyes Landa Dos Y se acabó No creo que se acabe La amargura De la José Ramona Pero por ejemplo O por Por decir algo Para su alivio Para su enano ego Algo es algo Dijo un calvo Televisa Deportes Le lleva lo espectacular Lucha libre Profesional Mexicana Triple A En Puebla 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 Puebla